...de accionar... Son de abierta Saque de plumita Yo no tenía nada y miren donde soy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos a pielita Son la vacuna y yo ganas Yo soy gente de accionar... Que esté madrugada Y que las planitas me pertene la bailada Eres un gran antropa Seguir la cordoblada De vuelta a mi vida Nos tenemos prestada... Puro Sinaloa Ya salió el viecito Y ahora el género abandona Me lleno las treves Y me lleno en la trojona De cerveza bien helada Con un distinto pa' empezar Y que sea de bucán Y que sea de bucán Pa' nada Pa' nada me quite miedo Y si que es un problema Es tormento a mi carena Y que sea de bucán Y que sea de bucán Y que sea de bucán Per rapport Y que sea de bucán 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 I Col happen exploits Gracias.